Tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Continuamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3. Hoy lluvioso a esas personas que están en los tapones, mi gente. Maneje con precaución porque está cayendo aguacero, Jenny. Qué increíble tú, ay mi madre. Sí, con frío. Diablo tú, qué mente más morbosa. Yo pensaba que te iba a decir, yo tan solita, pero yo ahora porque yo llegué. No, con frío, con frío. El día está bueno para un sancochito. Ah, claro. Y yo ni cocina así. Bueno, yo sí sé cocinar, pero no ten eso. He tenido un día muy aestreado el día de hoy, literal. Te hago una chapea, tú una chapeita. No, yo no sé, nunca he hecho eso. Con limón. Nunca he hecho eso, loca, te lo juro. Un sancocho. Chapea, como él está diciendo, chapea y vainita así. Eso viene siendo lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, no. La chapea lleva arroz, el sancocho no. Se va menos la chapea. Mira, y yo estaba pensando en chapeador. ¡Ah! Fíjate que hablando de chapeo, Jenny y Free Class, brillante. Vamos a debatir por qué es que ahora mismo, no sé ustedes, pero yo me identifico, ahora mismo hay una olla mundial que no sé qué es lo que está pasando con los cuartos. No, mira, yo te voy a ser sincera. Están en extinción, ¿eh? Yo te voy a ser sincera. Se entinguieron. Yo tengo 100 pesos para la semana y hoy es martes. ¡Ay, ay, ay! ¿En serio? No, y de verdad, Rony. Bueno, hay que darte el pago adelantado. Y también tiene 25 para la... ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien! ¿725? Con esos 25, 5 huevos. ¿Y 5 huevos? ¿En serio? Ay, la comida está cara. Cuando vende un huevo cuesta 25 ya. ¿Y te hace un locro de huevo? Un locro de huevo hace como... Oye, ¿y dónde ha visto...? Espérate. ¡La! ¡La! ¡Ela! Espérate. ¿Dónde está Vito? Dice que es locro de huevo. Para, tú con el carro blanco y el huevo y le da con todo y ya está ahí. Eso no existe. ¡Arroz con huevo! ¿Locro de huevo? ¡Arroz con huevo! ¡Arroz con huevo! Eso sí, eso sí. No, pero eso no es. Yo no lo haría eso. Y un jugo de limón con un limón. ¡Buf! ¡Claro! Mira, si yo no tuviera un peso... Bueno, si yo no tuviera nada que comer en mi casa... Tony, tú no tienes. Yo no tengo un peso, pero... Si yo no tuviera nada que comer... Yo trato de conseguir por lo menos dos plátanos... Agarro un huevo... More, 15, 0, plátano. ¿También? Pero cuatro años más. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Y así quieren cuatro más, esos abusadores. No, ya están, ya están. Están ahí ya. Eh, saludos al Federal Millones que está por ahí. Saludito para ti, papi. Tiene que ir mandando un regalito que estamos en olla. ¡Ay, sí, sí! ¿O estás en olla tú también? ¡Vámonos para aquí! ¡Viva esta noche, paquillo! ¡Oye, oye! ¡Ah, me va a invitar para aquí! ¡Ok! Pero traemos un regalito porque... ¡Ven acá! ¿Qué tú opinas de la olla que hay mundial? ¡Prétamelo para acá! Aquí. Dime, Federal. Ese es el tema. ¿Qué opinas tú de la olla que hay ahora mismo en este país? De la olla. Hay mucha gente sin título, estudiada. Con el... Con el barnacolado en la pared, el diploma. Y ahora mismo, el que no hace su diligencia... Y si no se pone a ver la bichuela en la calle o juguete, no va a jugar para ningún lado. ¿Y tú qué estás haciendo? Cuéntame. Yo, yo estoy bien. En olla pero feliz. ¡Ah! Por lo menos, por lo menos. Federal, esperamos tenerte pronto por aquí. Ya tú sabes, un cariño especial, un abrazo. Eh, chicos, volviendo al tema. ¿Ustedes? ¿Qué creen ustedes que está pasando con la olla? Que, mírate, el Federal Millones está en olla pero feliz. Yo estoy en olla pero feliz también. ¿Tú te en olla? Claro que sí. Yo también, diablo. Eso de la olla es algo mental. Mental no es, no. Yo nunca he visto una persona, di que en diciembre, di que yo estoy en olla. Ay, este diciembre que pasó, yo vi mucha gente en olla. Está feo. Todo se basa en la calor que hay en la calle. Claro. Explícame eso, explícamelo tú, a ver, explícame. Yo tengo 200 pesos en los bolsillos. Ajá. Y tú en la calle con ese calorazo, sin andar bajo aire ni nada. Es difícil. Está duro, sí. Pero no importa. O sea, eso es para las personas que tienen los gastos de 200, 500 pesos. Pero ahí nosotros tenemos gastos de 20,000, 30,000 pesos. Que a veces tú sales con 10,000 pesos en el día. No te dan. Y no dan. No te dan. Literal. Me ha pasado así. 10,000 pesos en una hora. Papá. Que aquí, que la lavandería, que el combustible, que hay que cambiar una goma, que el aire, que cualquier cosa. Y se van los cuartos ahí. ¿Vamos a salir fans, Ronnie? No. Uy. Dios mío. Yo creo... Mira, espérate. Vamos a hacer... Tú te imaginas. Estos dos cuerpos tropicales en el fan. No. Óyeme algo. Sí. 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 Ronnie con más cuadritos que un blaverri. Sí. Ay, no. Sí, no. Ya tú sabes. Guacata. Qué frescura. Óyeme. Yeah. No, yo no. Dame el favor. Pero si la gente no tiene cuarto para sustentar su vida. Mucho más gente no tiene cuarto para pagar el inflato. Claro que sí. Claro que sí. No, no. Coge emprestado para eso, muchachos. Tranquilo. ¿Quién? Can. Ya te ven. Bueno, la gente está en olla y en la tarjeta. Eso con tarjeta que se paga. La gente corta. Los chamaquitos que andan en el colegio entre ellos y se van a pagar libreta gente. Yo lo que quiero ahora. ¿Tú sabes que es lo que yo quiero? Ahora bien. Ahora bien. Pregúntamele al señor Jiménez si él no está ganando su dinero. Ah, no. El señor Jiménez. Eso es lo que te iba a decir. Yo ahora mismo necesito un tarjetero. Un tarjetero. Un chipero. Con una gente así que yo necesito en mi vida ahora mismo. Claro, porque esa gente está joseando su cuarto como sea, quitándole los cuartos al gobierno, a la gente en Estados Unidos. ¿Quieres aprender? No, yo no quiero aprender. Yo quiero un tigre que me lo dé. Que me lo dé, claro. Que comparta, que sea noble y que me diga, mira, hay que cambiar la guagua. Vamos a cambiarla. Y tú compartes. Y tú compartes. Ah, yo comparto. Lo que yo no tengo es que voy a compartir. Que tú no tienes. Yo no tengo nada. El micrófono. Él le va a dar su micrófono. No, el micrófono no. Yo le voy a dar el bizcocho. ¡Ay, Dios mío! Para que lo parta. ¡No puedo hablar! Mira, pero... A ver, chicos. Yo quiero entender. ¿De dónde vino eso de que le pusieron olla a la gente que no tiene cuarto? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde sale la olla? Ese es el nombre. Porque hay personas ahora mismo que se están preguntando qué es olla. Mi amor. En República Dominicana una olla es un caldero. Caldero. Por eso. Un... ¿Cómo se dice en otros países? Caldero. Ay, qué es eso. Posuelo, ¿no? Lo que pasa es que los dominicanos... Nosotros hablamos español, pero tenemos otro idioma. ¿Y cómo se llama ese idioma? Ah, hay que preguntarle a la Dominicana. Lengua Dominicana. Llegó el pavo. Yo diría que le pusieron olla porque la olla está vacía. Está todo sucio y tal. No, y cuando la olla está llena. Ah, pero no le dicen olla llena. Olla vacía. Ah, pues dile, vamos a tirar ese código ahora para la calle. La olla está llena. No, ¿y dónde está? ¿Tú la tienes llena, la olla? No. Mira, muchachos. Entonces, ¿de dónde tú crees, Free Class? Tú que siempre vives inventando frases y cosas. ¿De dónde tú crees que viene eso de la olla? Con chale olla, dije. Qué difícil, me la pusieron. Está difícil la cosa. Ay, mi madre. Esos chismes están buenos, me encantan. Yo no sé chismosa, yo no sé lo que está pasando. Esos chismes están buenísimos. Mañana vamos a buscar un chisme, es bueno, el jueves. Voy a buscar un chisme de ahí, que esos chismes están picantes y me encantan. Ahora le llegué ya a la cosa de la olla. Dime. ¿Por qué será que cuando tú entras siempre a una casa de esa, de esa, de bajos recursos, así, de... O sea, que siempre en toda esa casa se entran por la cocina, ¿eh? Sí. Ajá. Y lo primero que tú ves guindando en una pared, en una olla. Ay, tú, es verdad. ¿Y eso es para qué? ¿Para llamar suerte? No. ¿Para qué? Porque la persona, que los visitantes, que entren de una vez, digan, vamos a un cocinado. Bájale a la olla. ¿Tú crees? No. Ey, ey, ey. Buen punto. ¿Mientras qué? Mientras más negro, más bueno. Exacto. Él sabe de eso. No. Mientras más sucio es el caldero. Mientras más sucio es el caldero. Mientras más sucio. Se escuchó raro eso. El negro. Yo dije, sí, sí. Analizar. No, espérate. Damián que está fuera de cámara, dice Damián. Aterriza. Dice Damián que, mientras más negro sabe más bueno. Y ahora, yo caí, lo que tú estás diciendo. ¿Cómo? El caldero. ¿Qué dices? Estamos hablando de un caldero, eh. A mí me gustan los calderos que brillen. O sea, que te hay un blanquito, ¿no, negro, no? Ay, Dios mío. ¿Te gustan los calderos blancos? Ay, Dios mío. Ya sabes, me voy a ir cogiendo córdoba. Mientras más blanco le gustan a Jenny. Blanco y rosado o blanco brillo así. Ey, diabo, Ronnie, diabo. Wow, Ronnie. Wow, mero. ¿Cómo es rosado? Ah, no, pero yo no sé. ¿Por qué dime? Porque estoy preguntando. ¿Y qué calderos que usan estos popis en su casa? ¿Y qué calderos o blanco? Estamos hablando de calderos. ¿Y qué calderos o blanco como lo usamos? Ustedes hace rato que dejaron de hablar de calderos. Está lejos. Está lejos de calderos. Concha, ¿y qué es lo que pasa con estas hollas? Pues yo estoy como yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ya, Ronnie. La gente no quiere saber si tú te en hoyo o no. No, no, yo no. No, no, no. No solamente yo. La gente está en hoyo también. Porque ni si. Vamos a poner para nosotros que somos influencers, tú DJ y tú lo que sea. Estoy en hoyo. No. Las personas están pagando mucho menos que lo que nos pagaban antes de publicidad. Es mentira. Es verdad. Y uno tiene que cogerlo porque aquí ya eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Antes nos daban mil dólares. Ahora dan 100 y 200 y tú lo sabes. No tampoco, pero dan menos. Un ejemplo. O sea, un ejemplo. Dan menos, dan menos. Te ofrecen menos, te ofrecen menos. Es que otros influencers dañaron el mercado. Otros influencers dañaron el mercado. Lo que andan robando. No, no, no. De TikTok. Ya no hay creadores. Ahora hay gente haciendo like. Ya. Dejaron de crear. Dejaron de crear. Por la culpa la tiene TikTok también. Por aceptar eso y pagarle más. Y monetizar eso live. Es que TikTok se está buscando. El dueño de TikTok se está buscando la paca porque recargando para tú tirarle a una gente. TikTok se coge la mitad. Es verdad. Y eso no era así. No, antes no. Antes no era así. Ellos lo pusieron ahora así. Ahora eso. O sea, si tú vas a recargar a 100, 50. Ajá. Y para un ejemplo, a mí me tiran 100 mil puntos. Nada más te entregan 50. 50. 50 de TikTok. Los ladrones que son. Están robando a los públicos. Entonces, en el caso tuyo como DJ también. Hay DJ que han dañado el mercado. Exacto, sí. ¿Verdad? Muchos. Que andan cobrando chilata y creen que porque como las chilatas quieren darte chilata a ti. Exacto. Los DJ que andan raneando. Te tenemos en los ojos públicos. Los DJ que andan raneando. Dice que cobran pilas. Tremí, botellita de romo y juzga por tocar que están dañando el mercado y los tigres. Le vamos a mandar a la policía. Me dan ya utilizado. Mori y los tigres también no quieren dar un peso. Los tigres están que ya no quieren soltar ni para la peluquería, ni para hacer compras, ni para llevar el perro a bañar. Andan con una olla que yo no entiendo. Croni, que tú no estás consiguiendo. Que a ti no te están dando nada. No, yo no, porque yo me estoy identificando con muchos que andan por ahí así. O sea, hay muchas personas que pueden llamar ahora mismo, si quieren, al 809-290-6060, 809-290-6060 y desmentirme si no es así. O sea, hay muchas personas que yo he visto que andan haciendo falacias en las redes sociales, que tienen de todo, y andan ahora mismo randeando con los mocos aquí, ¿eh? Es cierto. Ay, Dios mío. Que tú te quedas. Pero fulano con tanto dinero, mira lo que hace. Por ejemplo, mira Tontón, ustedes se recuerdan que Tontón estaba en olla antes. Imagínense ahora que se le quemaron esos dos vehículos, o que lo quemó él para buscar sonido, y el sonido ni siquiera llegaba ni a su casa. ¡Broni! Oye, que Tontón siempre estaba en olla. No, pero ahora va a estar más en olla, ¿eh? Ay, no, eso da pena. A mí se me quemó, da... Da hasta pena, loco, en verdad, porque es que... Pero cuando uno no sabe el truco que hay detrás de todo eso, porque qué es eso, abajo de su casa hay que quemárselo. Eso está raro. Fue en el echan gasolina y fuego. ¡Qué mago! ¡Ay, Dios mío! Que en la calle bota fuego. ¡A qué mamado! Pero yo, o sea, ¿cómo te explico? La reacción de él no fue una reacción de una persona que sí se le quemaron un vehículo. ¿Tú me entiendes cómo? Ay, ¿qué va a ser? ¿Se va a morir? No, no, no. ¿Ya se lo quemaron? Cuando viene yo no tengo ya nada, porque yo con dinero se me quemó un vehículo. No, no, no. Lo coge chile, prende el otro. Es verdad. ¡Bla! Busca el otro. ¡Bla! No pregunte el precio. Vamos a escuchar a Tontón. Oye a Tontón. Se salvó ese cuchillo que trae. Por lo menos el cuchillo. Y se me perdió la cartera con 5.000 pesos. Oye. Oye lo que le duele a Tontón. La cartera con 5.000 pesos. Una llamadita. Hola. Buenas tardes. Veniendo a la oficina. Cógela. Hola. Hola. Se cayó. Buenas tardes. Tú no sabes ni coger una llamada. No te enseñaron y tú dijiste que sabías. No, prueba. Él sabe, él sabe. En el blanco. Y se cobió. Y se cayó. Porque tú duraste mucho para cogerla. Llame de nuevo. Que llame de nuevo. 809-290-6060. A Tontón, volviendo al tema, le dolió más los 5.000 pesos. Que la jipeta. Que la jipeta y el otro carrito que tiene. Entonces yo no entendí. Ay, Dios mío. Vamos a seguir escuchando la ocurrencia de Tontón. Pérez. Se salvó ese cuchillo que trae. Por ahí se me perdió la cartera con 5.000 pesos. Se quemó la cédula del seguro. El seguro médico, hijo. No el de la guardia. ¿Cuánto me ha dado la llamada? Es que tú la estás tumbando, yo creo. Dios mío. Hola. Se cayó de nuevo. Pueden llamarle de nuevo. Eugenio. Eugenio. Se quemó la cédula del seguro. El seguro médico, hijo. Mira el radio. Mira el CBB 2019. ¿Y qué guagua era que él tenía? Mira el CBB. Mira el CBB. ¿Qué pasa con los dios? Mira lo que quedó. No, pero quedó chicharra, chicharra. O sea, ¿por qué que yo no entiendo? Porque que si hay personas, y eso era de día. ¿Y él tiene enemigo? No, fue la madrugada. Estaba durmiendo, yo escuché. O él estaba durmiendo. Porque hay personas que vieron y movieron sus vehículos y todo. ¿Por qué no salió él? O sea, o por lo menos los vecinos se solidarizaran y le echaran agua, cubazos. Porque ahí abajo había gente. O sea, como personas que se te queman un vehículo, no van a agarrar un cubo y a tirarle agua a eso. Por lo menos la gente que vive en los tres pisos, porque fue abajo, tiran agua a un cubo para abajo. ¿Cómo? Normal, del balcón. Porque tú tienes que verlo de un balcón. Dale de nuevo, vamos a ver. Hola. Bueno, pues esa persona que está llamando, que se coma un cable. Porque, conchale. Es de más, la que lo está haciendo, está llamando y está cerrando la llamada, tú. Conchale. Ya yo me rompecabezas de tontón aquí en la cabeza. A él le duelen los 5.000 pesos, porque quizá la guagua tenía seguro full, le dan otra. Pero los 5.000 pesos nadie le puede poner seguro. Eso lo perdió él. ¡Qué duro! No se fueron. El cuchillo, por lo menos, lo recuperó. No hay cuchillo. La pelada naranja. Bueno, mi gente, aproveche y haga su reservación, porque este primero de junio se presenta el rubio del acordeón en MySportClub. Arroba MySportClub. Síguenos en las redes sociales. Dale ahí, vamos a ver. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, hola. Saludos. Vamos a ver ya, que es como un cabrón. No le cojas la llamada. Porque están llamando para joder. Para darnos tanda. ¡Conchale! Esa es la bienvenida que la van a dar a Yenica Manchos y a Freakland. La, la, la. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.